Muy buenas a todos y hoy vamos a hacer una boda al acuario Está monstruoso Está monstruoso señores, ya no cabe nada Vamos a hacer sitio a las plantas rojas que nos crecen por semana Comenzamos Lo primero que haremos será echar un poco de agua en un cubo Para que las plantas se mantengan bien No meteros ninguno, que siempre me hacen lo mismo Meterse dentro de la manguera y salir por el cubo Siempre me pasa lo mismo, cuando sifono me pasa lo mismo Vamos a intentar quitar todas las plantas que nos molestan Sobre todo para eso, no de lo Isis y demás Estas se creen que no comen mucho Todas se quieren meter Quitarlos por la manguera Como van Vale Una vez que hemos sacado un poco de agua Vamos a hacer lo siguiente Con las manos limpias Con las manos limpias Vamos a sacar No con pintas Vamos a sacarlo con la mano Porque tenemos que sacarla con raíz Si no se volverá a reproducir Y yo en este sitio No quiero que vuelva a salir Como veis Ahí Esto lo vamos a echar en un cubo Porque esta no quiero que vuelvan a salir Todas estas Como veis Estáis viendo con raíz No quiero que vuelvan a salir aquí Quiero que esté esta zona libre Todo esto Que hay aquí Irán saliendo Poco a poco Entonces esto vamos a echarlo al cubo Todo esto Echándolo al cubo Voy a poner aquí el pañito Ya sabéis que Esto se puede mojar Todo Bueno Aquí tenemos por ejemplo Esta de aquí también ¿Cómo sale? Esta planta Vamos a ver Vamos a quitar Esta también Fijaros que sana Y que bonitas Están estas plantas Fijaros que ramas Que ramas Que tenemos por aquí Son unas ramas grandes Grandes y hermosas Aquí vamos a dejar Vamos a quitar Esta de aquí Vamos a ir paso por paso Por la parte de la Hechonudurus No pasa nada Si veis que esto Se emborrona un poco Ahora vamos a hacer un cambio de agua Aquí están Aquí sacamos otra Aquí vamos a sacar otra Fijaros Que raíces Que hermosura Que hermosura Por eso se saca con pinzas Porque sacamos con pinzas La rompemos Se saca con la mano Las manos bien limpias Fijaros Que jugo Aquí más Seguimos sacando más plantas Fijaros Aquí tenemos más Seguimos sacando con más raíces Vamos dejando esta parte despoblada Por eso quiero que veáis bien Lo que estoy haciendo Toda esta parte despoblada Para seguir plantando rojas Mirad como tengo De cola de zorro Que ahora Iguemos quitando Poco a poco ¿Dónde están las gambas? Todo eso iremos quitando ahora Hay que ir limpiando la zona Para plantar el rojo Toda esta cola de zorro Ahora iremos con las tijeras Quiero que veáis la cola de zorro Como la voy haciendo Mirad Ahí tenemos más cola de zorro Más cola de zorro Fijaros Fijaros Que hermosura Más cola de zorro Fijaros Que cantidad de cola de zorro Y con dejar lo mínimo Mirad Que cantidad de cola de zorro Mirad Fijaros Fijaros Que cantidad de cola de zorro Fijaros Que cantidad de cola de zorro Todo Todo este cubo Fijaros En la cantidad de cola de zorro Que estamos sacando Hidrofila poliesperma Sanísima Fijaros 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 Que cantidad Todo lo que haya suelto Fijaros 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 Podemos quitar De estas plantas O voy a explicar el porqué Podemos tener un gran problema De nitratos Si empezamos a quitar plantas Podemos tener un problemón Si las quitamos todas Un problemón Por eso Por eso tenemos que tener Mucho Mucho Cuidado Mucho Mucho Cuidado Ya esto está un poquito Más Más Clarito Fijaros Fijaros En el hueco Que hemos dejado En el hueco Que hemos dejado Todo lo que hemos sacado Es increíble Para repoblar Un acuario Ahora mismo Para repoblar Un acuario Dejamos repiar A estas Y ahora vamos a Podar Rojas Y vamos a Meter Rojas Ahora una vez Que hemos puesto Y hemos cortado Pondremos Las rojas Aquí Seguiremos Podando Más rojas E Iremos Poniendo Aquí De aquí Tenemos una roja Que ya está Bastante Alto También La podaremos Cogemos Cogeremos Por la punta Y la meteremos Aquí Y así Como veis Hemos dejado Esta zona Ya Llena De rojo Ya os he enseñado Como se poda Toda esta poda Avisaré a la gente Y gratuitamente Un gran regalo Cola De zorro Mirar Como ha quedado Esto Es otra cosa Deja un poco De cola De zorro Deja un poco De hidrofila Este lado Para mantener Nitratos Y seguimos Plantando rojo El resto Del acuario Fijaros Como Está Secaremos Esta zona Y ahora Haremos Un cambio De agua Los cambios De agua Los haremos Los hago Con agua Del grifo Los agua Del grifo El gas Los dete Al La cuesta De la boca Los DTS Que tiene Ahora mismo En 279 En este No se alumbra 279 Los DTS Tenemos que dejarlos En 100 Para adecuarlos A un PH de 7 Con agua Del almorqués Le echaremos El famoso Prime Siempre Una gota Por cada Dos litros Adecuaremos Cada uno Su agua Claro Yo como Adecuo Mi agua 157 Hasta que Se quede A 100 Como veis El acuario Prácticamente Está vacío Mirad El cambio Que hago Voy a limpiar Los cristales Con un poquito De guata Por ejemplo Le pego Por dos lados Mirad Mirad Como está Un poquito Verdecito Lleno De mierda Por aquí Una vez Limpiando Los cristales Vamos a empezar A llenarlos Agua Se aturía Un poquito Pero no pasa Esto en unos minutos Está otra vez Igual Como veis Vamos dejando Más sitio A las plantas rojas Ya habéis visto La poda Como veis La poda Increíble Ya os digo Que más de un kilo De plantas Una pasada Bueno Pues nada A ver si la grancillado Viene O muy mañana Y la quiere Ahora haré fotos Y la pasaré Con los grupos Bueno Como ya habéis visto La poda Que ha sido Ha sido Bastante poda En el que Bueno Ahora con la cámara El señor La poda Ya está adjudicada Se la lleva Un compañero No la lepía A la basura Se la ha regalado Esta cantidad De cola de zorro Y de Hidrofila Poliesperma Ver un poquito Mirad vosotros mismos Mirad la cola de zorro Que largura Mirad Que cantidad De planta Buena 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 Sana Ni un agujero Ni un alga Que voy a regalar Como siempre Lo importante Es compartir Ahora vamos a ver Los acuarios Pero con la cámara Que es el mejor Bueno Como veis Pues ya vamos Dejando El espacio Correcto Después de la poda Y ahí ponemos Hidrofila Y aquí pondremos Todo lo que se pueda En rojo Toda la poda Vamos cambiando Verde por rojo Poquito a poquito Bueno Ahí lo tenéis todo Una pasada Ahí tenéis A las Neos Fijaros Tengo que comprar Una luz nueva Ya están mis pájaros Cantando Como yo Porque la Susu Se me fundió Una parte La última parte De atrás Y se fundió Entera Y presentaremos Esta nueva pantalla En los próximos vídeos A ver Que tal va A ver Que tal va Esta es una pantallita pequeña Que tenía por ahí Pues me he quitado Más chicha Si no El mugo No se me va Hemos dejado Sin luz Aquí al caracolario Y no me gusta Bueno Y si vemos En los 14 litros Que bonita Me van saliendo Las plantucas Por encima Está a tope De planta A tope A tope Hay que hacer Una otra poda Aquí Ya veis Y otro regalo Para otro compañero De poda Claro que si Lo importante Es compartir Si quieres que os den Compartir las cosas Venga Muchas gracias chicos Muchísimas gracias Como siempre Por ver los vídeos Muchísimas gracias A todos los suscriptores Y a toda la gente Que nos ve en los directos Muchísimas gracias A todos Por Difundir los vídeos Sobre todo Lo que a mí me gusta Lo he dicho muchas veces Es que aprendáis el actualismo No como yo lo hago No Simplemente Coger las nociones Que más Os guste O lo que más Os interese Y manejar Vuestro acuario Como vosotros Tengáis que hacerlo Porque cada acuario Es un mundo No quiere decir Que porque mi acuario Le funcione bien Va a funcionar bien El tuyo Por lo tanto Vosotros Tendréis que mirar Si mis Mis acciones funcionan O la de otros compañeros Y vosotros mismos Vais a mirar Si funciona O no funciona Así es el actualismo No hay nada escrito Muchas gracias Por ver el vídeo Suscribiros al canal Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!